¿Cuál será tu prioridad en este 2021? Un nuevo año empezado y los propósitos no pueden hacerse esperar. La UDMACH es tu mejor decisión a través de sus programas de maestrías. Conoce nuestras ofertas de posgrados en modalidades en línea e híbrida. Te invitamos a llevar tu formación profesional a otro nivel. Tenemos programas de maestría con profesores de las mejores universidades del Ecuador y del mundo. Atrévete a más. Ven y sé parte de la familia UDMACH. Consulta las diferentes formas de pago. Que tu título profesional no sea el límite. Porque tú estás para otro nivel.